Ronaldo Nazario, conocido como El Fenómeno, mostró su admiración con Leo Messi y dejó dos grandes expresiones, me emociona y me hace soñar. El exjugador del Barcelona y del Real Madrid no esconde que sus preferencias son más blancas que azulgranas, pero admite que el crack argentino del Barça es un jugador especial. Messi me emociona, me hace soñar, me hace divertir, es un jugador muy especial, explica Ronaldo en una entrevista para el programa The Lords of Football de Sky Sports Serie A. También hizo referencia a Cristiano Ronaldo, del que considera que no puede ser excluido ni olvidado, es otro jugador especial con mucha calidad y una fuerza increíble. Son los dos jugadores que me hacen soñar, argumenta. A su juicio, Neymar Junior está todavía un poco más atrás que ellos. Esperamos que tenga más continuidad y que pueda convertirse en un gran jugador. Ronaldo recurre al sentido del humor cuando se le pregunta quién es el verdadero Ronaldo, en referencia a CR7, con el que comparte nombre. Es una broma que no debería molestar a ninguno de los dos, porque cuando me lo dicen, estoy muy orgulloso y seguro que él también, digamos que ambos somos el verdadero Ronaldo, concluye. El fenómeno también explica en la entrevista su experiencia como presidente del Real Valladolid. Estoy enamorado del fútbol y aún quería participar en este deporte. La oferta de Valladolid era exactamente lo que estaba buscando, así que me lancé de cabeza. Es un gran desafío para mí, hay mucho trabajo que hacer, pero me estoy divirtiendo mucho, reconoce el brasileño.